La República dice que es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión sin censura, sin censura ni licencia previa. No hay que pedir permiso, no hay que pedir licencias, no se puede censurar, no se puede limitar la libre emisión del pensamiento. La constitución de la República de Guatemala es muy clara en ese sentido y este derecho constitucional no puede, no puede ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Y aquí vamos a ver por qué es muy importante reiterar esto, porque está la fiscal que solicitó al juez el que se limitara esta libertad para que se investigara a periodistas, columnistas, formadores de opinión, reporteros de varios medios de comunicación. Ella solicita que eso se persiga y este juez accede a esa.